¡Aplausos! 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 ¡Aplausos...! ¡Aplausos! No te da, no te da, no te da, no te da No te da, no te da Venirte a mi mamá, viste a mi papá Voy a hacer un niño, no te da Todos los papás han besado de escuchar No me dejes a decirlo conmigo No te da, no te da No te da, no te da No te da, no te da Si no fuiste al guapo me lo decido a mi oiga No te da, no te da Valerá, valerá Valerá, valerá Te voy a cruzar por mi mamá Valerá, valerá Valerá, valerá Valerá, valerá Yo quería saltarte en la cuba Quería ir a un perro, quería venir a ir a ir a la vida ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡Te voy a cruzar con mi mamá! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡Oh, Camila! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!